Vamos a ver cómo hacer funcional el NodeMCU o también llamado LOLIN. Esta placa integra un módulo FTDI para conectar al USB con el chip ESP8266. Utiliza un cable micro USB, como Arduino Leonardo por ejemplo, para conectarlo al PC. Y lo que vamos a hacer es programarlo utilizando la interfaz de Arduino. Para ello tenemos que tener instalado la interfaz de Arduino. Nos vamos a ir a la página web del fabricante, a webmos.cc y allá nos vamos a mirar uno de los tutoriales que tiene para configurarlo, que es este de aquí. En este tutorial lo que nos recomienda es que descarguemos la última versión del repositorio de GitHub de la interfaz para integrarlo con Arduino. Nos vamos a ir a github.com.sp8266, nos vamos a la sección de Arduino y allá vamos a descargar un archivo comprimido con una carpeta que vamos a tener que posteriormente descomprimir dentro de la carpeta donde está el sketchbook de Arduino. Abrimos esta carpeta, la vamos a descomprimir. Esta de aquí, Arduino Master, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar ESP8266, la vamos a copiar y nos vamos a ir a documentos, a la carpeta Arduino, que es donde tenemos instalado el sketchbook de Arduino, allá vamos a hacer una carpeta que se llame hardware, dentro de la carpeta hardware vamos a copiar todo lo que hemos descargado. Bien, una vez descargada esa carpeta ZIP y descomprimida dentro de este sketchbook de Arduino en la carpeta hardware, al iniciar Arduino, de forma automática nos debería detectar esa nueva placa. Si vamos a la sección de herramientas, placa, allí veremos que tiene todas las placas que ya tenía y en esta sección de aquí debajo podemos ver algunas placas nuevas. Yo en mi caso voy a seleccionar la placa Wemos D1 R2, que es la versión que tengo conectada. Como podéis ver, la frecuencia de reloj de la placa la podemos overclockear, podemos, en vez de trabajar 80 MHz, que es la versión normal, pasar a 160 MHz, y aquí indicamos el tamaño de la memoria flash, que en este caso son 4 MB. Elegimos el puerto al que la tenemos conectada, igual que se haría con Arduino, y lo que vamos a hacer es cargar un ejemplo que de forma automática ya me habrá cargado al detectar la placa. Por ejemplo, vamos a cargar un web server, este de aquí. Vamos en primer lugar a probar a enviarlo a la placa, a ver si funciona. Y si todo va bien, veremos parpadear ese letazoel mientras se sube el programa. Bien, este ejemplo que hemos cargado es un ejemplo que lo que hace es que el chip SP8266 se conecta a nuestra red Wi-Fi, así que le vamos a indicar el nombre de la red Wi-Fi que tenemos aquí, y le vamos a indicar el password de nuestra red Wi-Fi. Le vamos a volver a enviar y lo que va a hacer es conectarse a nuestra red Wi-Fi, decirnos qué IP le ha dado el router y montar él solo a un servidor web. Si abrimos el monitor, veremos que nos indica que está esperando, en un momento dado se ha conectado a la red Wi-Fi, nos indica qué IP le ha dado el router y en este momento, si nosotros en el navegador ponemos la IP del módulo LORIN conectado, pues nos responderá el servidor que ha montado él solo utilizando este pequeño programa de Arduino. Como podéis ver, la respuesta que envía una vez que conecta es esta de aquí.